Y somos la nueva dinastía de Lalo Garrido Ahora en la voz de Edu el sucesor No supe comprender cuanto te amaba Aunque ha pasado el tiempo no te olvido No puedo conformarme, convertirse Dejas de bote en huellas en mi pecho Amor, te pido que vuelvas Me duele tu ausencia Me quiero morir Amor, nunca quise herirte Nunca me di cuenta Que no era amor Tú eres mi amor Y es Lalo Garrido No supe comprender cuanto te amaba Aunque ha pasado el tiempo no te olvido No puedo conformarme con perderte Dejas de dulces huellas en mi pecho Sentimiento de pasión Sentimiento de pasión para ustedes ese día Amor Amor Buena Aleksander León y su amor milagro Milagro Saludos para la gente de Independencia La Piedra De parte de Alex Arenas Y el amor de su vida Oxirag Alexander Sander Sander ¡Gracias por ver!